En el primer lugar, al final de amarte con un sete Ya, 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 ya estamos aquí, todo está listo A partir de este momento, tu vida se volverá 100% original Y ahora es el mundo de que tú también puedes amarte en esta historia Bandas, hay muchas, pero original, solo A partir de ahora, utilizando sin las mejores manos ¡Las nuestras! ¡Somos! Original 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 La original band del mundo es Salvador y Salvador ¿Cómo estamos, mi gente, en el municipio de Bustodalco de la Cruz? Estamos muy contentos, originalmente de un montón de estar esta noche con todos ustedes Esperando que se la pasen a lo mejor, con aire que cante, que es diciendo nuestra música Pero sobre todo lo que pasa en una marcha original Esta noche somos ustedes, mi gente, disfruten Queremos agradecer al presidente Alonso Jaires A su esposa A su esposa A su esposa, por la invitación Muchísimas gracias Gracias por invitarnos al 16 aniversario de la creación del municipio Manapa ¿Ok? Queremos que se la pasen a todo mal Y que se escuchen el grito Que se pasen más y nada El sonido original Que es algo Y ahora sí Vamos a apreciarle a Francisco, mi gente Que se le manquen la cuerda de la Y ahora sí Vamos a apreciarle a Francisco, mi gente Vamos a apreciarle a Francisco, mi gente Que se va a apreciarle a Francisco, mi gente Vuela Gracias, mi gente Pato Once Hasta En el Me Música 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 Música